Y en Chiapas, durante la ceremonia de premiación e inauguración de la exhibición de piezas ganadoras del concurso estatal de juguetería popular de Chiapas 2023, el gobernador Rutilio Escandón manifestó la importancia de seguir rescatando las tradiciones y costumbres e incentivar a más hombres y mujeres artesanas de Chiapas, quienes mediante la elaboración de figuras emblemáticas garantizan la preservación y conservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio biocultural. Subrayó que, gracias al fuerte impulso que se le da a la cultura, cada vez más las y los artesanos tienen ingresos con este tipo de trabajos en los que se demuestran su talento, creatividad y capacidad. Además, porque los elaboran con los recursos naturales de su entorno, aprovechándolos de manera sustentable y sin contaminar. Quiero decirles que vamos a seguir contribuyendo y apoyando al Instituto de la Casa de las Artesanías. Porque es a través de este espacio que se proyectan todos estos trabajos, todos estos concursos de la cultura. Hoy, por ejemplo, son los juguetes, pero todo el año tenemos diversos concursos, elaboraciones que se realizan en base a toda esta gama que tiene la cultura de Chiapas. ¡Gracias!